En Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias a las personas que nos escriben a través de nuestro email, gerenciaparatodosya.com, gerenciaparatodosya.com, para participar en nuestros cursos La Máquina Financiera y Ventas Dinámicas. En este curso de Ventas Dinámicas no lo han pedido, porque las personas que están emprendiendo, muchas, muchas personas que emprenden, tienen la idea, han armado todo lo que hemos dicho aquí. El tema del presupuesto, la planificación, la contabilidad. Y uno de los aspectos fundamentales de la máquina financiera, su dinamo principal, está constituido por las ventas. Eso en sí mismo es el motor principal del emprendimiento. Si no tenemos un sistema de ventas organizado, sistemático, disciplinado, no podemos llegar a muchísimas anécdotas. Personalmente, en una pequeña empresa que desarrollé, tuvimos un vendedor extraordinario. Realmente esa persona era un fenómeno vendiendo, porque era una persona descuidada, tenía los peores hábitos personales, ustedes se podrán imaginar. Y muchos vendedores, compañeros, otras personas de la empresa, se quejaban mucho de él. Yo simplemente preguntaba, bueno, está muy bien, yo voy a hablar con él para que se corrija. Y preguntaba, por cierto, ¿cómo van las ventas del señor X? Bueno, es líder de ventas. Rebasó el presupuesto tres veces. Bueno, la conclusión al final era, déjenlo tranquilo. Vamos a hacer una oficina aparte, y déjenlo tranquilo. Porque él está cumpliendo con su objetivo tres veces. Entonces, más bien vamos a observar cuáles son los hábitos que sí los tiene, positivos, para modelar esas conductas exitosas. Bueno, y sí tenía esa persona, a pesar de su vida personal, en cuanto a su vida profesional, tenía mecanismos que tenía ordenado su base de datos de clientes, tenía registro de sus visitas, tomaba nota de lo que los clientes pedían, de las fallas que a veces ocurrían en la empresa, en la entrega, complacía a sus clientes, estaba pendiente de ellos cuando cumplían años, en fin, era realmente una persona extraordinaria en el tema de ventas, y tenía una técnica de ventas. Eso es importantísimo. Cuando desarrollas una técnica de ventas que te permite alcanzar los objetivos de ventas, de eso vamos a hablar en el curso, una técnica de ventas, no simplemente decirle, cómprame a alguien, sino una técnica para abordar a las personas, para manejar objeciones, para destacar tu producto, y eso es extraordinario. Cuando un vendedor tiene eso, es algo inusual que debemos modelar, y que vamos a estudiar con mucho detenimiento también en el programa. Vamos a una pausa comercial, y sigan con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos. Bueno, hoy estamos conversando sobre las metas, y sobre la importancia también de las ventas en la construcción de tu propia máquina financiera, de tener una técnica de ventas. Aparte, bueno, de la cuestión anecdótica que comentábamos hace un momento, es necesario tener disciplina en el tema de ventas. Y un buen vendedor se caracteriza por la disciplina, y por tener, inclusive, hasta secretos para vender. Hablo de las técnicas de ventas. Y es un arte realmente vender. Pero es importantísimo que desarrollemos esa habilidad, porque nos ayuda a alcanzar las metas, también a fijar metas, y a determinar cuál es nuestro potencial. Y siempre vamos a necesitar ayudas. Vamos a tener que buscar vendedores. Determinar si alguien es vendedor es importantísimo. Y la experiencia personal que tengo en esto me indica que una persona que es vendedora de verdad, cuando llega a tu emprendimiento, no pregunta por sueldo. Pregunta por porcentajes de ventas. Es decir, ¿cuánto va a ganar ese vendedor si vende? ¿En cuánto va a depender el ingreso de ese vendedor con respecto a las ventas? Porque un vendedor que tiene un sueldo fijo, difícilmente va a ser ambicioso para alcanzar grandes metas de ventas. Entonces quizás no sirva una persona que está buscando un sueldo, quizás no sirva adecuadamente para vendedor. Puede tener otra posición importante en tu emprendimiento, quizás en el área contable, en el área técnica, en el área de servicio, en muchos empleos que puede tener una persona que no tenga esa vocación de vendedor. Entonces en tema de ventas es muy importante que haya una vocación. Vamos a continuar esta conversación sobre ventas luego en la siguiente pausa. Sigan con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Sigan con nosotros en Gerencia para Todos,